Quizá en el silencio haya luz, un resquicio de iluminación necesaria, una quiescencia. El misterio tiene su paciencia, su fuerza, sus gemidos antiguos. Quizá el hueso del misterio sea uno, su hueso tallado, su memoria solitaria. Uno, el escribiente de lo desconocido, el alumno del oído, el hijo del ojo, leyendo sus apuntes, estudiando sus memorias. Uno, el eterno aprendiz, el dedo contable enhebrando hilos invisibles para trazar el desconocimiento.